En su recorrido por San Salvador, Norman Quijano visitó dos reconocidos mercados metropolitanos para conocer sus necesidades. Primero los comerciantes del mercado Tineti salieron a su encuentro y le expresaron todo su apoyo, así como su descontento por estar abandonados por la comuna capitalina. En el mercado ex cuartel, la gente lo recibió con alegría y Norman invitó a la ciudadanía a que visiten a estos laboriosos vendedores para disfrutar sus productos. Norman Quijano, el alcalde de la gente.